Tierra Esta noche me han salido boxa Todos me han llegado de corazón Esta noche para filmaciones viral Ya nos acompaña la género de blot Vamos a ser Y que saborcito Último cachito Viene la partida para ser Vamos Vamos Sal Nos acompaña la género de blot Último cachito Estás Comer de liga de la sala O responso Para dar o mejor Algo O ser Nunca me sentindo Das lágrimas Sábado Último cachito Estás Último cachito Estás Estás Último cachito ¡Gracias!